Hola, soy Emilio García, periodista y youtuber, y hoy voy a hablaros de Nunca creas la verdad Es un título que os puede sonar un poco raro, chocante Pero el consejo es muy básico Cuando oigas a alguien afirmar que él está en posesión de la verdad absoluta Huye de él Yo os recomendaría Que nunca Sigáis la opinión de un amigo, de un familiar Sin escuchar otras opiniones Y hacer posible las opiniones contrarias, las más opuestas a lo que te están diciendo Para que te evalúes Para que evalúes lo que está pasando Y para que te formes tu propia opinión Y para que tengas tu propio punto de vista Diferente Bueno, hoy acabo de subir, por cierto, os pondré por aquí el enlace al otro vídeo Cumbre del clima Quienes no estéis suscritos a mi canal Pues podéis dar el enlace y podéis ver mis vídeos Y el vídeo que voy a tratar aquí pues es un tema de fin de semana Un tema de fin de semana que me viene por un montón de cosas que he estado, bueno, estuve leyendo ayer de Jano García La gran manipulación Y hoy he estado leyendo un artículo del diario.es Y me ha surgido, me han venido a la memoria un montón de cosas Y dije, voy a hacer este vídeo para compartirlo con toda la gente de YouTube No solo con mis suscriptores porque igual algún día llega alguien más Y les voy a explicar una cosa que es de cajón Pero que mucha gente no De hecho, yo conozco mucha gente que Ella hace lo que hay La amiga le dijo que tú eras Y tú no eres Y no sabes ni cómo eres Pero la amiga tiene unos intereses Y entonces me ha metido contra ti Y te dijo que eras una mala persona Etc, etc, etc Cuando oigamos en los medios de comunicación Por cierto, el artículo del diario.es Desmentía pues estos, los canales de YouTube Que hablaban de De estas cosas que han pasado el último año Y de los vídeos que fomentaban el El neazonismo, no sé cuántas cosas decía Y criticaba Criticaba, vamos Bueno, de hecho, algunos de los vídeos que criticaba Han sido censurados Porque aparece incluso el enlace en el propio artículo Y luego me he fijado que el artículo está escrito en mayo de 2020 Y os acordáis que Quien os decía la verdad Que aquella verdad en marzo de En febrero, en España Que os decían Esto me viene leyendo Es que lo he vuelto a leer Lo he vuelto a leer Me lo leí ya el año pasado Y lo he vuelto a comprar Porque no me acordaba que lo tenía Lo vi buscando qué tal va mi libro Busqué el título de mi libro En Google A ver en qué plataformas está Y me apareció Otra referencia En lejano Y dije Uy, este tema me interesa Porque el título La gran manipulación Y dije Voy a leerlo Y voy a comprarlo Y no me acordaba que lo tenía Y luego cuando Lo he comprado otra vez Lo encontré en la estantería Ya todo subrayado Y bueno Lo he leído Por segunda vez Yo he tardado poco En leer un libro Me puedo leer un libro En una tarde O sea que Y he recuperado Frases que decía el libro Que son muy interesantes Os acordáis de Enrique Enrique es en mi libro En mi libro Le llamo Enrique Simón En realidad se llama Fernando Simón Una gripecillo Os decía Y la gente creía en el gobierno Y la gente creía en la sexta noche Y te decía Iñaki López A la sexta noche Y todos los Que aquellos no Que condían el alarmismo Y te decían Que el doctor Cabadas Mentía Y te decían Que exageraba Y le condenaron al ostracismo Bueno Yo publiqué un vídeo Y Bah Me dijeron de todo Cuando lo de la Atalanta Vinieron los jugadores O sea Los jugadores de fútbol Y los que fueron a verlo Los africionados Y dije Va a pasar en 15 días esto Y te dijeron Tú estás loco Tú estás chalao Tú estás Bueno Me han dicho estas cosas muchas veces Bueno También se las dijeron A Einstein Servet A la gente que tiene la razón Y dice la verdad La gente no quiere creer la verdad Quiere creer algo Que sea grato a sus oídos Y entonces te dicen No te preocupes Esto es una gripe Y la gente pues Creyó al gobierno de España ¿Quién tenía la razón? Pues Parece ser que Se equivocó ¿Os acordáis de Cristina Almeida? Me acuerdo yo De las esta noche Yo Aunque no sé qué Sin mascarilla Al 8M Y Anabel Alonso O Echenique Y toda esta gente A la que mucha gente Seguía Y la tenía por ídolos Dijeron cosas Que luego meses después Se demostraron Que eran todo lo contrario Que habían metido la pata Hasta el zancarrón Y que bueno Gracias a A las cosas que dijeron Pudieron ocasionar O han ocasionado Son responsables De un gran desastre En este país Que se tradujo En miles de Contagios Y muertos Nunca tenemos que creer La opinión De una persona De hecho Yo mis vídeos Espero Igual lo he dicho Alguna vez Pero espero que no Yo me puedo confundir Yo no digo la verdad Yo cuento la realidad Desde otra perspectiva Y diferente Y no me tenéis que creer De hecho Los vídeos que más fama Tienen en este canal Justamente fueron los que Planté la realidad Desde otra perspectiva Por ejemplo El de la arandina Todo el mundo Creía lo que le habían hecho creer Y yo planté la realidad Desde otra perspectiva Tuvo muchas críticas Pero bueno Es lógico Que tengan críticas De hecho Cuando algo Tiene muchas críticas Es que funcionan Cuarenta y tantas mil Visualizaciones No solo en ese caso Miguel Bosé La entrevista La analicé La entrevista de Miguel Bosé Tuvo muchas críticas Lo que decía Pero algunas de las cosas Que dijo Se han convertido En realidad Y otras Ya veremos Cuando alguien te trata De convencer De que tiene La verdad absoluta Y Puede ser un político O un amigo El vecino O la religión De turno Desconfía De esa persona Yo de hecho Una de las cosas Que más me Yo al principio Os he dicho Que era de izquierdas Yo era republicano Yo era comunista Voté ante Izquierda Unida Voté al Partido Socialista Y ahora votó al Vox ¿Qué significa esto? Que veo la realidad O pruebo A ver la realidad Desde otro punto De vista diferente Hace unos años En una cena De amigos Un reencuentro De estos De 25 años después Vi como la gente Pues seguía Ah pues esto Yo soy del PSOE 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 Y tú Eres malo Por cambiarte de Y luego había otro Que era de Vox Ah y todos La adoraban Porque Ah conoce a Bascal En persona Que yo también Lo podría haber conocido Haber ido a su casa Haber ido a su casa Porque él estuvo Aquí de visita Eh ¿Qué quiero decir Con esto? Eh Que quien Os critica Algo o alguien No le creáis Me acuerdo Mucho Que Pues yo soy fan De La Sexta Noche También de Ferreras Bueno Ya no le sigo Ha dicho muchas Pro Pro Gobierno O sea Y el diario Punto es Caía en el Error En su artículo De Volver O sea Critiquaba una cosa Que él comete Y ahora Con un año después De ese artículo Escrito Que me lo encontré Ahí O hoy Sí En En noviembre De 2021 Por casualidad Buscando otra cosa Me encontré El artículo Del diario Punto es Criticando La desinformación De mayo De 2020 Y algunas de las cosas Que criticaba Se le vuelven En contra De él Porque todo el mundo Daba en aquel Entonces Por supuesta Y por verdad Absoluta La versión Oficial Que te estaban Dando Los medios De comunicación Las esta noche Cristina Almeida Cristina Almeida No sé si he dicho Antes Anabel Alonso Y todo el gobierno O sea Ellos Te intentaban Transmitir Y hacerte creer La gente Se creyó Hasta que Como decía Jano En su libro Estalló esto Yo informé Y yo era loco Doctor Cabada Se informó Era loco Ahora nos llaman loco Porque decimos Lo contrario O sea Porque el gobierno También dice lo contrario De lo que dijo Al principio A quien creemos Al gobierno Que dijo No pasa nada Es una gripecilla Fernando Simón Febrero de 2020 O creemos ahora Oye No sé Qué niños En la escuela A 5 años O sólo están En la UCI Los vacunados Cuando criticaban A En la sexta noche Que fueran Inda Y Maruenda Yo de hecho Les tenía mucho asco Porque yo era de izquierdas En aquellas luces O sea A mí me Me causaba repulsa Este par de personajes Pero En todos los foros Que yo estaba En un montón de grupos De Facebook Cuando La gente criticaba Y que por qué invitan Por qué O sea Que querían censurar A estos personajes Decía yo Dije Lo bueno de un programa De televisión O de un medio De comunicación Es que Tenga Albergue Dos posturas Diferentes Dos puntos de vista Porque si Os dais cuenta Que Esto es un vídeo Que hice En el otro canal Me parece Sobre Facebook Facebook Os lleva solo A leer Las opiniones Con las que Estéis de acuerdo Y los grupos Con los que Estéis de acuerdo Y si tú Eres de izquierdas Te van a montar Un montón De grupos De izquierdas Unidas Podemos Y si tú Eres de derechas Que yo tengo Dos perfiles Y bueno He tenido más Me han borrado Y tal Por decir cosas Que no le borrarían A nadie Pero bueno Diferentes Varas De medir Te encamina Facebook A lo que quieres Oír Ver Y demás Y yo en el perfil De izquierdas Que Hacía un montón Que no entraba Pues todos los grupos Que podemos No sé qué Izquierda unida Y criticando A Lo Extrema derecha Y ahora que estoy En el de Pues me encamina A ¿Qué quiero decir Con esto? No dejéis Que os encaminen A Haced como yo Yo nunca os digo Crece lo que digo yo Porque yo Yo os digo cosas Pero yo no tengo La verdad absoluta Yo os cuento La realidad Desde un punto De vista diferente Os intento mostrar Un punto de vista Diferente Una perspectiva Crea yo en ella O no Porque yo a veces Que creo lo que digo Y otras veces Hago un ejercicio De distanciamiento Intentando Nos Distanciar A todos De algo Que damos Por su supuesto Hice un vídeo De Jimeno Hice Para que veáis Las cosas Desde otro punto De vista Porque el periodismo En la actualidad Por cierto Esto vino Viene a pelo Mucho esta semana Que había Una noticia De un gallego No sé si era Manel No sé cuánto Que estuvo 35 años En la UCI En coma O sea Que estuvo en coma 35 años Y lo publicaron Todos los medios Todos los medios De comunicación De España En teoría Todos los periodistas Esto va en contra Del periodismo Que quiere decir Que la gente Ya periodista No comprueba El diario Punto es Publica pues Las cosas Que le dice El gobierno Y Ferreras Repite como loro Y la sexta noche Iñaki López Y ahora El sustituto Repiten Y se te dice El gobierno No pasa nada La gente cree Ah no pasa nada Pero luego Un día Dos días después Pasa algo muy grave Ah Y sin embargo La gente Le ve a la Cristina Esta Después de decir Lo que dijo O la novela O el lechenique Y la gente Todavía sigue creyendo En estos personajes Que le mintieron A la cara Que hay Que dices Que dijo Esta persona Que ha dicho esto Tiene que estar Encerrado De por vida No solo por desinformación Que por cierto Critiquen El artículo del diario Punto es Criticaba desinformación Fake news Etcétera Cuando Ellos Desinforman Porque Solo ponen La realidad Del gobierno Y no afrontan Con un punto de vista Diferente Indemarón En ciertos aspectos Dan No están en todo el programa Pero solo Hay varias meses de debate Y en una mesa de debate Salen Yo ahora estoy con ellos Antes estaba en contra de ellos ¿Qué quiere decir esto? Que hay que ver las cosas Desde Diferentes Perspectivas Desde puntos de vista Diferentes Y hacer Cada uno Tendríamos que elaborar Nuestro propio compendio Y nuestro O sea Crear nuestra Opinión No porque mi amiga Dice que este No Voy a comprobarlo yo Como no comprobaron Los periodistas Llamando al hospital A ver si era Este hombre Había hasta 35 años En coma Que esto Se desmintió ayer Por ejemplo En Naceros Radio Creo que lo comentaron El jueves Y ayer En todos los medios Pero Los periodistas Pagados Como mal pagados Pues Para dar la noticia rápido Habían retuiteado Todos Y habían publicado Una cosa Sin comprobarla Que ocurre mucho Luego te acusan De desinformación A ti Porque dices Una realidad Cavadas Lo que dijo En el hormiguero Miguel Bosé A la que nos han sido Puestos a parir Y un montón de personas Médicos Y científicos Están siendo Puestos a parir ¿Por qué? Porque dan Otra opinión Diferente A la que Queremos creer Pero claro Si a mí me dice Alguien Todo va a ir bien Y otro me dice Todo va a ir mal Aunque el que diga Todo va a ir mal Tenga la razón Yo quiero creer Que va a ir todo bien Entonces la gente Tiende a creer Y hay veces Que creemos mentiras Conscientemente O porque queremos Creerlas Y entonces Que nos dice la verdad Es malo Yo soy malo Para muchas personas Porque he dicho La verdad Claro Si dices cosas Que resultan Incómodas Caes mal Pero yo prefiero Caer mal Y resultar incómodo Y seguir diciendo La verdad Lo que pienso Que es verdad Y ya veis Acabo de cometer El error Que decía Que no me creyerais A mí No me creáis A mí Entonces Vosotros Escuchad Este dice esto El otro dice el otro Y el otro punto de vista Yo de hecho Os he dicho más de una vez Que veo dos telediarios Intento ver dos grupos mediáticos Diferentes A veces veo Otro o tercero Leo periódicos De derechas y de izquierdas Cuando el 11M El 11S Las Torres Gemelas Lo de Madrid Atocha, etc Yo compré Y compré El Mundo Y compré El País ¿Por qué compro Un periódico De izquierdas De derechas? Pues para ver Cómo cada Periódico Da la noticia Desde su punto de vista Y la verdad La verdad La verdad está ahí Y no la vamos a conocer Yo te puedo contar Un aspecto De la verdad Pero nunca toda la verdad Porque yo incluso la ignoro ¿Qué quiero decir con esto? Que el país Te va a contar su verdad Es radio Te va a contar su verdad Jimena Los Santos Te cuenta su verdad Y Herrera La Coppel Su verdad Todo esto lleva opinión La sexta noche Hay No sé qué Esto es buenísimo Y te sale El urgenciólogo Hay que quererle Porque es un urgenciólogo Que no quiere decir Que no tuviera razón En algo de lo que ha dicho Porque todo el mundo Decimos la verdad Alguna vez Incluso tenemos razón En alguna de las cosas Que decimos Pero no siempre tenemos La razón Ni siempre decimos la verdad Y no es que estemos mintiendo Es que estamos imbuidos Y las cosas La gente cree que es buena La chica esta que me insultó a mí Me puso defenestrado por Facebook Ella creía que tenía la razón Y que hacía bien en atacarme Porque le habían hecho creer sus amigas Y no sé qué O sea Estamos influenciados Por lo que nos rodea Bueno No quiero hacer un vídeo muy largo Y ya me estoy pasando El artículo del diario.es Se desmentía a sí mismo La sexta noche Y Ferreras al Rojo Vivo Y los programas De febrero de 2020 Se han desmentido El tiempo les ha desmentido Tiempo después Y las declaraciones De Cristina Almeida No sé si dije Si fuentes antes Se vieron que eran un error Y lo de salir al 8M Un error Y aunque hay gente Que sigue en sus 13 Que dice que no pasó nada Que aquello fue buenísimo Para expandir ¿No? Sí, para expandir Fue buenísimo No dicen Pero no van a admitir Su error Como Echenique No admitía sus errores Luego nos llamaba a todos Capitán a posteriori Yo hay un tema Que no quiero hablar nada Porque está prohibido En YouTube De hecho Hice unos vídeos muy buenos Hablando de desinformación Y técnicas de manipulación Hice dos Uno me lo publicaron Y el segundo me lo borraron Porque cuando dices Verdades incómodas Igual no eran verdad Era un Pero bueno Igual cuando alguien Te intenta silenciar Es que hay algo Que le incomoda Y cuando Hay una cosa Que la mentira No suele incomodar Cuando te dice un amigo Uy que Que bien te veo Has adelgazado Me dicen a mi mucho Digo si peso 96 kilos O 100 Te veo más delgado Te veo más guapo O sea Este tipo de verdades No son verdades Son mentiras Y si te Y las mentiras Nos adulan Y Ah pues que Uy que bien Te veo más guapo Pero si te dices la verdad Como decimos los autistas En los Asperger Mucho Joder Que gordo estás Que feo estás O cuanto has envejecido Sería malo Porque esto incomoda La verdad a veces incomoda A veces incomoda tanto Que en las plataformas Nos borran las opiniones Y yo tenía un canal Que expliqué Desde mi conocimiento periodístico La manipulación informativa Dos muy buenos vídeos El primero me lo dejaron Y el segundo pues Se borró Y luego el primero también se ha borrado Porque me borraron todo el canal Por hablar de este tema Y todo lo que hablo de este tema Pues Está en el libro No No voy a hablar yo Porque me borran el vídeo Así que Quien quiera el libro Que es lo que estaba buscando Esta mañana Cuando encontré Esos artículos Ya estaba En varias plataformas Y Es una novela de ciencia ficción Pero Tiene mucho de realidad Y quien sabe Si Algunas verdades Igual Diciendo Mentiras O inventándome Historias He dicho Verdades Grandes Que Espero que no resulten Incómodas a nadie Muy buenos días